Buenos días, muchachos, para todos nuevamente. Bien, que todos se encuentran muy bien, que hayan amanecido súper bien. Vamos a iniciar la temática de matemáticas para este cuarto periodo. Bien, muchachos, este es nuestro último caso de factorización que vamos a ver. El último, ¿listo? ¿Has estado en la primera clase? Sí, hay más temas. Pero, o sea, este es el último caso de factorización que vamos a ver. Es el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. ¿Listo? Recuerden que el periodo pasado, a final del periodo, vimos la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Que era que a más b elevado al cuadrado es igual a a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. ¿Cómo tenemos este ejemplo? x más 5, todo ello elevado al cuadrado. Elevo el primer término, que es x, más dos veces el primero por el segundo. 2 por x por 5, que me da 10x, más el segundo al cuadrado, que es 5 al cuadrado, que me da 25. ¿Listo? Si de pronto ahí nos confunde un poquito, vamos a hacer nosotros mismos un ejemplo. ¿Listo? Digamos, x más 4. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Todo ello elevado al cuadrado. ¿Listo? Pues va a ser igual. La x al cuadrado, más 2, por 4, por x, más, su 7, más el 4 al cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? x al cuadrado solamente es x al cuadrado. ¿Cierto? Más. 2 por 4, 8. Y 8 por x, 8x. Y 4 al cuadrado es 16. x al cuadrado, más 16. ¿Listo? Muchachos, pregunto. ¿Recordamos el trigonomio cuadrado perfecto? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, dice así. No solamente con x. A. A. Menos 3. Y le va a ver, cuadrado. Eso va a ser igual. A a la 2. Menos. Recuerden que ese menos no lleva cuando encima acá es menos. 2. Por 3. Por a. Más. 3 a la 2. A al cuadrado es al cuadrado. Ahí no cambiará. Menos. 2 por 3, 6. 6 por a, 6a. Y 3 al cuadrado es 3 por 3 que me da 9. ¿Vale? Listo, muchachos. ¿Cómo vemos ese ejemplo? ¿Qué tal lo ven? Bien. Bueno. Asumo que sí, porque no va a hablar mucho. ¿Listo? Ok. Vamos a borrar. De cualquier manera que atrevemos los demás ejemplos, podemos analizarlos. Son los mismos. Ahora sí. Vamos a ver cómo resolver el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustitución. Muchachos. Un trinomio cuadrado perfecto se expresa de esta manera. Como x más 5 al cuadrado. O x más y elevado al cuadrado. Dos términos elevados al cuadrado. Y eso se representa como x a la 2 más 2 veces a por b. Un trinomio cuadrado perfecto es en la cual el primer y el tercer término son cuadrados perfectos. Pero el segundo o el de la mitad no representa el doble del primero por el segundo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre voy a tener expresiones y polinomios de este estilo. Tres términos. ¿Listo? Para resolverlo, lo que yo hago es sacar la raíz. Raíz acá y raíz acá. ¿Sí? Daniel, ¿cuánto es la raíz de x al cuadrado? ¿X? X, muy bien. La raíz de x al cuadrado es x. Dana, ¿raíz de 9 cuánto es? La raíz de 9, profe. ¿Sí? ¿Van, estás ahí? Se me perdió. Bueno, Vanessa, ¿cuánto es la raíz de 9? No sé. Tres. Tres. La raíz de 9 es un número que multiplicaba por sí mismo mi 9, que es 3. Muy bien. Entonces, vemos que los términos son x, porque raíz de x al cuadrado es x, y raíz de 9 es 3. ¿Sí? Entonces, yo voy a encontrar, muchachos, la expresión correcta del trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Dice que es así. Es igual al primero al cuadrado, muy bien. Más dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, ¿qué es? Es el cuadrado. ¿Listo? X al cuadrado, muchachos, es x al cuadrado. Lo cambio. Muy bien. Más. Dos por tres, me da seis. ¿Cierto? Seis por x, me da seis x. Tres al cuadrado me da nueve. Ahora, muchachos, les pregunto, por favor. Lo que tengo acá, el poligomio original, es igual a este, o son diferentes. Por favor. Juan Manuel, los que están en rojo, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes, Juan Manuel. Muy bien, sí señor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque miremos que él tiene 4x y él tiene 6x. Ah, solo cambia el número del centro. De la mitad, ¿cierto? Sí. Exactamente, sí señor. Solo cambia el de la mitad. Pero, ¿qué sucede? Muchachos, debemos tratar de llevar este a esta expresión. Debemos convertirla a esta. Pero me podrá decir, profesor, pero ¿cómo yo sé que debo llevarlo de uno a la otro? ¿Cómo lo sé? Por eso es que sacamos la raíz, ¿sí? Por eso. Primero sacamos la raíz para saber a qué valor debo llevarnos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto, x al cuadrado más 4x más 9. Pregunta para Andretti. Andretti, ¿cuánto le hace falta al 4x para convertirse en 6x? Por favor. Andretti. 2, ¿cierto? 2x es lo que me hace falta. ¿Cierto que sí? Sí. Perfecto. Bien, entonces, permítanme borro. Bien. Entonces, ahora, lo que yo debo hacer es que como me hace falta 2x, voy a sumarle el 2x que me hace falta. Pero también se lo voy a restar. ¿Sí? Eso es algo muy importante, muchachos. ¿Por qué? Pero me dirán, profesor, no tiene sentido sumarle y después restarle. Porque al final no estoy haciendo nada. Exactamente. O sea, por ejemplo, si no quiero alterar lo que tengo ahí, debo sumar y restar. Ese es el proceso adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero alterar lo que está originalmente. Quiero es tratar de transformarlo. Entonces, ahora sí. Si sumo las 4x con las 2x, sí me queda el 6x que tenía, ¿cierto? O sea, me queda de la siguiente manera. x al cuadrado, más 6x. Más 9. Permítanme. Menos 2x, ¿listo? Entonces, ¿qué hice? Junté, ¿cierto? En el 4x, el 2x positivo. El 2x negativo lo aparté. ¿Sí? Ahora, recordamos que esto es igual a la expresión del trinomio cuadrado perfecto, originalmente, ¿cierto? Esto es, x más 3, elevado al cuadrado. Y le agrego el que me queda por fuera, que es menos 2x. ¿Listo? Y ahí finalizamos el ejercicio, muchachos. ¿A qué queremos llegar el día de hoy? A respuestas de este estilo. ¿Listo? Así, muchachos. ¿Bien? Listo. Yo sé que pueden decirme, profe. Vamos despacio, vamos despacio. Claro que sí, vamos despacio. ¿Listo? Pero vamos a tratar de analizarlo de esta manera. Entonces, vamos a borrar. ¿Listo? O no sé, ¿alguien los está copiando? O para no borrarlos, si no puedo borrar. Voy a borrar, ¿listo? Voy a llevar acá la tablero. Y vamos a hacer el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, x más número 3x más 16. ¿Listo? X al cuadrado. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, primer paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacar la raíz al primero y al tercero. ¿Listo? Por favor, muchachos. Este ejercicio sí lo van haciendo en el cuadrado junto conmigo. ¿Listo? Para ir agarrando ya la práctica. ¿Listo? Entonces, nuevamente, raíz de x, ¿cuánto es? Perdón, raíz de x al cuadrado, ¿cuánto es? X. X, muy bien. Listo, la razón. X. Y raíz de 16, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a eso es a lo que yo voy a elevar al cuadrado. ¿Listo? Eso es a lo que yo voy a elevar al cuadrado para conocer, ¿sí? ¿Cierto? Su expresión de este fenomenal cuadrado perfecto, la expresión original, que sería así. x al cuadrado, más 2 veces, o 2 por 4, por x, más 4 a la 2. x al cuadrado, queda solamente como x al cuadrado, ¿cierto? Más. 2 por 4, ¿cuánto es? No, 2 por 4, 8. ¿Cierto? Ahora, miramos y observamos que no son lo mismo, ¿cierto? El x al cuadrado más 3x, no es lo mismo que x al cuadrado ahí. 2 por 5, 10. 2 por 3. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cuánto les falta, muchachos? ¿Cuánto les falta al 3X para convertirse, por favor, en 8X? 5. Exacto, 5X. ¿Por qué, profe? ¿Cómo así? Ahí no entendí. Listo. Natalie, mira. Nosotros hicimos este proceso de sacar la raíz, ¿sí? Que es el paso necesario. Pero ahora, con esto lo que hacemos es conocer el trinomio cuadrado perfecto original. El trinomio cuadrado perfecto original de X más 4, una 2 es X al cuadrado más 8X más 16. Pero el ejercicio que te dan, te dan es esto. Entonces, les pregunto, ¿qué le hace falta a esto para convertirse en esto? Solamente le falta el término de la mitad. Porque mira, el X al cuadrado ya está. El 16 también está. Solo le falta que el 3X se convierta en 8X. Ahí es donde yo le preguntaba a El Limano. El Limano respondió, listo. Lo que nos falta es un 5X. 5X. 5, ¿cierto? Perdón, perdón. Le falta el 5X. Entonces, a esa expresión que está arriba, X al cuadrado, más 3X, más 16. Le vamos a sumar lo que nos dijo El Limano, lo que nos hace falta. Pero se lo sumamos y también se lo restamos. Listo. Lo vamos a colocar por acá. Más 5X, menos 6X. Si le subamos algo, también se lo restamos. Entonces, ahora sí, voy a agrupar el 3 con el 5 para que se convierta en 8. Si los agrupo, muchachos, me queda así. Lo que teníamos originalmente. X al cuadrado, más 8X, más 16. ¿Cierto? Menos 5X. Perdón. Menos 5X. ¿Listo? Como vemos, miremos que esto es igual a esto. ¿Cierto? Esto es igual a esto, ¿cierto? Ahora, convierto acá como X, más 4, al cuadrado, menos 5X. Chicos, entonces, ustedes lo que deben llegar o lo que quieren llegar es a esta expresión. A este tipo de expresiones. Poder convertir algo al trinomio cuadrado perfecto y sumarle o restarle un término. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo miran? Mirando el término. Siempre es el de la mitad el que está faltando. Siempre es el que está ahí, básicamente, incompleto. ¿Bien? Y nuestro objetivo es completarlo, ¿vale? Completarlo. Muchachos, ¿alguna pregunta con el ejercicio, por favor? Tenemos que copiarlo. Sí, señor. Claro. Eh, profe, ¿en serio se está no copiada eso? Profesor. Bien. ¿Le demandamos de evidencia? No, no, señor. Tranquilo. Yo confío plenamente en ustedes. No se preocupen. Sino, la verdad, sí, quiero que lo vayamos practicando porque, sobre todo esto de factorización, sí necesita también que ustedes tengan la memoria manual. O sea, la memoria de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, ¿sí? Ah, listo. Vale. No se preocupen. Si quieren, yo los espero. ¿Listo? De cualquier manera, también, muchachos, me preguntan. O sea, me preguntan algo sobre el ejercicio, pasos, ¿vale? Este es nuestro último caso. ¿Listo? Este es nuestro último caso. Ya con eso cerramos. Este caso no lo voy a evaluar. Solamente lo estamos viendo para cumplir con la temática. Los temas que vienen desde la otra semana, esos sí son los que se van a evaluar al final del periodo, ¿vale? Pero aquí estamos por teleno en este último caso. ¿Vaya? Yo voy yo. Vaya, mi no. 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 Gracias. 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 Dos minutitos más y voy a tener listo para ver los demás muchachos. Yo ahora, ¿usted lo está copiando? ¿Qué proceso? ¿Está copiando el ejercicio? o el mar? Eh, sí. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, usted me avisa cuando acabe, ¿sí? No, yo saqué una foto de este edificio. Ah, listo. Entonces, me avisa. No, tranquilo. Yo espero todavía un poquito más. Tranquilo, ¿vale? Bien, muchachos. Entonces, bueno, mientras van terminando de copiar los demás muchachos, vean que los pasos son pocos, ¿sí? De pronto al principio nos costó. Pero los pasos son pocos. ¿Qué hacemos? Le sacamos la raíz a ambos términos. Al primero y al último, ¿sí? Sacamos la raíz, la raíz. Siempre tienen raíz exacta. Vamos al control de edificios que tienen raíz exacta. 3, 6, 9, 10, 12, 4, 1. ¿Listo? Y a ellos le aplicamos la fórmula que está en la fórmula del tímulo cuadrado perfecto, ¿sí? Porque es necesario para conocer cuánto le hace falta al término de la mitad. ¿Sí? Cuando conozcamos cuánto le hace falta esa cantidad, se la sumamos y se la restamos. ¿Sí? A la expresión original. Y llevamos eso a la expresión como trinomio cuadrado perfecto, menos o más un valor alguno. En este caso, menos 5x. ¿Listo? Bien, voy a ir haciendo otro. ¿Listo? Bien. Si alguien quiere copiarlo, lo copia. Si alguien no lo quiere copiar, lo copia. ¿Listo? 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 Entonces, ¿qué es lo primero? Recordemos, sacar raíz sacar raíz ¿Listo? Raíz de x al cuadrado x, ¿cierto? Raíz de 36 es 6. ¿Cierto? Y elevo todo ello elevado al cuadrado. Eso me queda que x al cuadrado más 2 veces 6 por x más 6 al cuadrado. ¿Listo? x al cuadrado pues es solamente x al cuadrado. 2 por 6 12 12 por x 12x 6 por 6 36 36 ¿Cierto? Bien, muchachos. Ahora, la pregunta acá del millón. ¿Cuánto le hace falta 5x para convertirse en 12x? ¿Cuánto le hace falta, muchachos? 7 ¿7? ¿Cierto? Muy bien. Pero 7x, muchachos. ¿Listo? 7x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A la expresión original que tengo acá arriba, voy a copiarla. x al cuadrado más 5x más 36 le sumo 7x y también le resto con 7x. Chicos, escucha la música, porfa, apagamos el micrófono, ¿sí? Gracias. Ahora, voy a agrupar el 5 con el 7. me queda x al cuadrado 7 y 5 me quedan 12 12x más 36 menos 7x. ¿Listo? Ahora, vemos que esto es igual a esto. ¿Perdad? es igual a esto que tengo acá, entonces lo reemplazo como x más 6 que le doy a la 2 menos 7x. ¿Listo? Terminamos, muchachos. ¿Vale? Acabamos ese ejercicio. Los escucho, muchachos, tenemos alguna pregunta. ¿Cómo vemos? ¿Qué tal nos parece el caso? ¿Dudas? ¿Aportes? Listo. Algunos van copiando. Quiero que por favor le digan quiénes ingresaron ayer a la clase del profesor. El profesor Guillermo. Juan Manuel. Juan Manuel, profe, yo no pude, pero estoy esperando para el otro país entrar. ¿Vale? Recuerden, no es una obligación, o sea, no es obligatorio, de verdad, no lo es. Si quieren, si pueden, ¿sí? De todo modo, si no se les da el tiempo, no hay ningún problema. No es que le... Yo les dije, pues, el que ingrese, yo les regalo una apreciativa por tomar de su tiempo, de verdad, utilizar tiempo de la tarde para estudiar para estudiar y que se conecten es muy valioso. Profe, sí, pues, Vanessa, Dairi y yo. ¿Vale? Ellos tienen una apreciativa ahí. ¿Sí? Si alguien no, no tiene nada malo, no trae, no repercute en nada malo de verdad, ¿listo? Usted también hay de esa clase, ¿verdad? ¿No? Profesor, dijo el profesor Guillermo, que dije, ¿quiénes son los que van a entrar? Y son muchos para hacer dos clases. No, porque, pues, acá pueden hacer, pueden estar todos, sí. Pueden estar todos ahí en una sola sesión de Zoom para que, pues, ingresen todos y no tengan que separarnos. ¿Qué más, muchachos? Recuerden que es un refuerzo. Pero, él dice, él dice, él dice que hacer dos clases, si son muchos, es porque, para uno entender más y para preguntarle a cada uno y eso. Bueno, también, si él lo ve así, también no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, tienen el enlace que les envió el profesor Jesús, siempre va a ser ese, para que se conecten con él, él le dijo a Vanessa que la próxima va a ser el sábado, ¿sí? ¿A qué horas, Vanessa? A las once de la mañana. A las once de la mañana, ¿vale? Se conectan, si él puede, al que no, no hay ningún problema, eso sí, pues vamos a tener registro de quién entra, para poder darle las apreciativas. La apreciativa es en la nota final, no en la bimestral, sino en la nota final. Lo que saquen, va a salir. ¿Listo? Otra cosa que si tenemos que entrar con uniforme o normal, como estamos vestidos, con ropa normal. Vale, como ahorita ustedes los están haciendo por fuera de los años de clases, pueden entrar normal, ¿sí? O sea, con una camisa, un bus, chaqueta, como quieran, ¿sí? Su ropa que tienen en la casa, tranquilos, ¿vale? Creo que sí, pues, muchachos, es que, porfa, ingresen con su nombre para que los identifiquen. Como tiene una lista, si llega, no sé, si vean a Yelini y tienen María Castillo, que tengan la pibida de Yelini, pues, él no se va a confundir, ¿sí? Y seguramente no la va a dejar entrar. Entonces, porfa, ingresen con su nombre. Listo, él los va a ayudar a reforzar, a estar ahí pendientes. De igual manera, él les entregó el número, si alguien tiene alguna duda, y dice, profe, mire, me ayuda a hacer una tarea que se lo frían, porque, igual que me entendí, yo no pude entrar a la clase, les colaboro, ¿vale? No hay ningún problema, muchachos. Voy a borrar acá, ahora sí, y vamos a terminar con un último ejercicio, ¿listo? X al cuadrado, ¿sí? 2X, más 6, ¿listo? Ahora, vamos a hacerlo negativo, ¿listo? Recuerden, pasos. Primer paso, sacar la raíz, ¿cierto? 6, no, te pena, mejor, era más, Pasos, sacar raíz, sacar raíz, ¿cierto? raíz de X al cuadrado, raíz de 9, 3, pero como acá el signo que tenemos es un negativo, vamos a colocar acá un negativo, menos 3, elevado al cuadrado, ¿sí? X menos 3 elevado al cuadrado es igual a 4, a X al cuadrado, voy a hacerlo más rápido, ¿sí muchachos? Que nos queda ya poco tiempo, menos 6X, que es 2 por 3, más 9. Ahora, ¿cuáles están diferentes? El 2, y el 6, ¿qué le hace falta al 2 para convertirse en un 6? ¿Qué le hace falta, muchachos? ¿Qué le falta? Le falta un 4, ¿cierto? Entonces, sumo 4X y resto 4X. ¿Vale? Pero acá viene la interpretación de nosotros en el ejercicio. Miren, muchachos, ¿cuál agrupo? El 4 positivo y el 4 negativo. Esta vez, muchachos, agrupo el 4 negativo. ¿Por qué? Porque miren que el número es menos 6. Si agrupo el 4 positivo, no voy a llegar al menos 6. Entonces, me queda. X al cuadrado menos 6X más 9. Ahora sí, ya completé mi triploma al cuadrado. Perfecto. Y me quedó por fuera el 4 positivo. Porque un T fue el 4 negativo. ¿Listo? Profe, ¿cuánto tiempo queda? Tres minutos. Tres minutos. Ah, ok, ok. Estos dos. Ahora, X al cuadrado menos 6X más 9 es X menos 3 cuadrado más el 4X. ¿Listo? Está por ahí por 4. ¿Listo? Ahora miren que esta vez nos quedó por fuera con el 4 positivo con valor negativo. ¿Por qué? Porque sumamos o juntamos los negativos. Pero el proceso es igual. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, sigamos revisando la guía, mirando los ejemplos que están expuestos. Hay como dos ejemplos más. De igual manera tenemos YouTube. ¿Sí? Consultar si en algún caso... Recuerden, esto no se evalúa. Esto no va a haber ni cuide esto ni mi mestral sobre esto. Es solamente el último caso que nos falta por ver. ¿Listo? Y mañana, porque mañana no va a haber y la próxima semana en otro viernes entramos con nuevo tema en matemáticas. ¿Listo? Ya con esto acabamos con los primeros casos de factorización. ¿Listo? Pero sí me interesa que ustedes refuercen el tema para que el próximo año lo repasen y queda como trabajo en casa repasar. Si alguien que le quedó alguna duda estoy yo para que me consulte por WhatsApp, está el profesor para que le consulten también en sus clases en refuerzos y quedar de la mejor manera con las temáticas. ¿Sí? Él les reforzará o les ayudará en las tres. Estadística, Matemáticas y Geometría es lo que necesito. ¿Vale? Vamos a volver acá a la guía y miramos los compromisos o el practiquemos. Recuerden, el practiquemos tiene fecha máxima de entrega el otro viernes y tenemos ocho ejercicios ¿sí? Para que lo realicen de la manera que lo hemos realizado hoy. Bien, muchachos, ahora si nos queda ya un minuto solamente, ya acabamos la guía de hoy. Les agradezco nuevamente a todos por la asistencia, por la oportunidad. Otra vez una excusa por los diez minutos tarde. Nos vemos el jueves de la otra semana. Recuerden lo de la feria de la ciencia y la creatividad. Vayan pensando en un proyecto. Bien, y adelante, muchachos, lo que necesiten conmigo para las que sea y por el profesor Guillermo también, que él es muy chévere. ¿Viste lo que necesiten? Pueden consultarlo a cualquiera en el profesor. Que pasen un buen día, muchachos. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao. Ya pensé que tengan un buen día. Chao. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor.